Lleno de rumores. No hay música de rumores. Lleno de rumores. Primer título. Se reunieron anoche, es un signo de pregunta. Se reunieron anoche Alberto Fernández, Cristina Elizabeth Fernández de Kerner, como dice Elisa Carrió. ¿Dónde está Elisa Carrió? Sergio Tomás Massa. Porque cerca de... Algunos de los integrantes de la reunión lo confirman, pero la vocera presidencial lo desmintió por Twitter. En instantes vamos a ver si hay precisiones de parte del gobierno. ¿Para qué desmentir una reunión que tuvo lugar? ¿Tiene que ver esa reunión con el segundo título? Porque esa reunión no habría salido lo bien que se esperaba. Porque el dólar blue subió de repente en 10 minutos. En 10, 15 minutos. Venía a la baja y terminó a 2,60. Venía a 2,50. De repente voló. El contado con liqui llegó a 2,92. A 8 pesos de la profecía de Goroich que dijo 300. A 8 pesos. Es el dólar de empresas. Está a 2,92. Sí, no el jueves de esta semana. Eso no. No, pero la semana que viene. Voy a contar. En este momento, hacer un diario para mañana o un programa periodístico en vivo como este es muy difícil porque pocas veces ha habido una jornada con semejante cantidad de versiones. Y ninguna buena. Llego hasta este punto. Ninguna buena para los involucrados, no para mí. No, para el país tampoco. No, no. Ya vivimos. Pero de todas maneras es una mala. La palabra del día es fuerte. Y es renuncias. Con ese. ¿Estás hablando de arriba? No demos nombre. No demos ningún nombre. ¿Demos ninguna? Porque yo creo que no. Yo creo que no. Rumores de renuncia. Yo creo que no. Todos no se van a animar. Rumores. Pero las reuniones que hubo, una el lunes y otra noche, no salieron bien. Bien. Yo pregunto. Van a decir, no salieron bien. ¿Cómo terminamos? En las reuniones se habló de esto, de renuncia. De todo, de todo. Perdón, Fabián, ¿qué pasa si? Pregunto yo, me hago cargo de esta pregunta. Si renuncia Alberto y Cristina queda como presidenta. Queda vicepresidenta. Llegamos a las elecciones. Perdón, si renuncia el presidente de la nación, queda a cargo el vicepresidente de la nación. Exacto. Y ya sé. Y podría llamar a la elección. Y vicepresidente es el capo del Congreso. Pero lo que digo es... No, no, vamos a explicar bien. La pregunta está prevista en la Constitución. Si el presidente de la nación no ejerce el cargo de presidente, no puede ejercerlo, por renuncia, por enfermedad, por lo que fuese, el vicepresidente asume automáticamente el poder ejecutivo del que no forma parte. Porque el vicepresidente es una cosa que no es ni poder legislativo ni poder judicial, ejecutivo, perdón. Inmediatamente pasa a ser la cabeza del poder ejecutivo y pasa a ejercer el cargo de presidente hasta completar el mandato, que en este caso es 10 de diciembre del 2020. Mi pregunta va dirigida... ¿Llegamos a las elecciones del año que viene o van a adelantar las elecciones? ¿En qué contexto? Si llega a ser Cristina presidente. Ah, no, pero me estás pidiendo una hipótesis de una hipótesis de una hipótesis de una tierra. Pero, oye, pero... ¿Sos especialista en hipótesis? Yo no sé. Yo no sé. No, pero además... Si llegamos a las 7 de la tarde de hoy con este gabinete. Detrás de la carta. Si llegamos a las 7 de la tarde con este gabinete, vamos a preguntar y llegamos... Podemos resistir la economía, resista con Cristina presidente, es la pregunta que tengo. Las preguntas son de un día. Ok. Las preguntas son de a 24 horas. Carmela dice que sí. A ver, hay una explicación hoy extraordinaria de Nancy Pasos en Infobae, donde da una versión de la renuncia de Guzmán, en la que incluye que ni siquiera hubo un diálogo telefónico entre el presidente y Guzmán. Fue todo WhatsApp. Así dicen muchos. Y WhatsApp no contestados, inclusive. Sí. Y que Guzmán llamó y el presidente no lo atendió. O sea, estamos... Pero la gente que maneja el país, maneja el país por WhatsApp... Estamos, a ver... Estamos en los diálogos entre ellos... No te sorprendes. Como en las peores, en las mejores y peores épocas de Showmatch, con Ford y Mendoza. ¿Se acuerdan? 30 puntos de rating, 2012, 2011, Alfano, Pachano. Bueno, aquí el jurado de Showmatch, ese jurado de Showmatch, piensen que hoy conduce el país. Alfano y Cristina. Para que me entiendan fácilmente. No tenemos imágenes de ese jurado de Showmatch. No tenemos imágenes de ese jurado de Showmatch. No, pero nostalgia tenemos. Así la gente... En unos grandes momentos de la historia de la televisión, lo tenemos en serio, ese jurado. Bueno, estaría bueno que la gente lo recuerde para que sepan que eso es parecido. El de Pachano, el de Alfano, el de Ford, Ford participando, Mendoza como jurado. Todo eso fue uno de los mejores momentos de la televisión argentina, hay que decirlo. Digo, bueno, ese contexto es en el que se vive hoy dentro del gobierno. Ahora, ¿y se acostó? Hoy, el ministro... Para que tengan en cuenta el desorden que hay, se da a conocer la información de la reunión de anoche. La vocera lo desmiente. El ministro del Interior dice, yo creo que sí, por lo que leí en los medios periodísticos. Por lo que leí en los medios. El ministro del Interior. O sea, no estoy hablando del concejal de Curuzú Guateá. Con todo respeto, cariño, un saludo a Curuzú Guateá. Digo, se vive un... Y esto hoy quedó reflejado en la cotización de los dólares. Hoy, el mercado al final lo sintió el desorden. Fabián, ese idiosincrasio argentino... Perdón, el presidente hace cinco días que no habla. Seis días que no habla. Digo, aclaro para sumarle más al tema. Ese idiosincrasio argentino. El que manda, no responde porque tiene el poder. ¿Cómo lo van a aplicar en el gobierno cuando tiene que ver la suerte de todos los argentinos? Te llama un ministro que está por renunciar y no lo atiende y no hablan. Te llama, es prioridad. Le acabo de cambiar el nombre a Rulo. Te voy a poner Heidi. ¿Por qué Heidi? No, es bueno. Te quiso decir otra cosa, pero te dijo Heidi.